¿Qué afán el pensar que por ti puedo olvidar? Con mis ojos puestos en él, ¿cómo voy a fijarme en ti? ¿En qué peor ocasión? Buscas uno de mis besos para llevarlo hasta tu boca Y yo te pudiera fingir, perdóname esta vez no, no puedo hacerlo sin amor Porque después de la pasión quedó vacío de amargura, aventura No puedo amarte, no te ofendas por favor No puedo amarte, yo me merezco ese honor No puedo amarte, no estás lista ni yo tengo conexión No puedo amarte, cuando ella sigue dando vueltas en mi mente Y está negado al amor de puramente Mi corazón cerrado por reparación Entrará nadie más en mi alma bajo llave Si ella no abre mi puerta, no voy a forzarla por ti Perdóname esta vez no, no puedo hacerlo sin amor Porque después de la pasión quedó vacío de amargura La aventura No puedo amarte, no puedo amarte, no te ofendas por favor No puedo amarte, no me merezco ese honor No puedo amarte, no estás lista ni yo tengo conexión No puedo amarte, cuando ella sigue dando vueltas en mi mente Está negado al amor de puramente Mi corazón cerrado por reparación